2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están jóvenes y señoritas estudiantes? Espero que estén muy bien. Quien les habla es el profesor René Chura. Hoy veremos el tema de la familia de circunferencia, el eje radical entre dos circunferencias y la recta tangente a una circunferencia. En ese entendido, pido tomar mucha atención y empecemos. Para abordar la familia de circunferencias, necesitamos recordar la fórmula ordinaria, la fórmula general, sus derivados, ¿no? Centro HK y Isadio. Familia de circunferencias, ¿qué es? Para ser familia, las circunferencias se intersecan en dos puntos. Entonces, todas las circunferencias subsiguientes deben pasar por estos dos puntos de intersección. Una condición sería esa, ¿no? Y la otra condición es que sus centros de las circunferencias son colineales, dicen. Entonces, significa que deben estar sobre esta recta, sobre una línea recta, sus centros de cada circunferencia. La fórmula para hallar la familia de circunferencias es esta. Vamos con un ejemplo. Dice, dadas las siguientes circunferencias, hallar la circunferencia 3, cuyo centro está sobre esta recta. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a operar. ¿Qué es lo que hago? Aplicamos la fórmula. Acomodamos tal como está. Aquí multiplico K por todo esto y me resulta esto. Haciendo operaciones algebraicas. Y aquí, sumando términos semejantes, o sea, K, X cuadrado con X cuadrado son términos semejantes. No puedo sumar porque K es un valor desconocido todavía, ¿no? Entonces, vamos a factorizar X cuadrado y vamos a anotar 1 más K. Y eso lo vamos a hacer para todas las variables. Por ejemplo, Y cuadrado con más 1K, Y cuadrado. Factorizando, tendría esto. Factor común. En el caso de factorización, entonces, para el término X de la misma fue Y y términos independientes. Esta sería la ecuación de la tercera circunferencia, esto. Pero esta ecuación vamos a colocar en su forma general, de manera tal que X cuadrado y Y cuadrado tenga coeficiente 1. Y para que tenga coeficiente 1, vamos a multiplicar por 1 sobre 1 más K. Entonces, al multiplicar 1 más K con 1 más K se cancela y me queda esto. Para Y de la misma forma. Pero aquí ya no, ¿no? 7 menos K dividido entre 1 más K no se factoriza nada, entonces, por eso es que tenemos esto aquí. Para Y de la misma forma. Y esta parte dividido entre 1 más K también. Esta sería la ecuación de la tercera circunferencia, pero no está terminado. Porque aquí tenemos K, hay que encontrar el valor de K. ¿Cómo lo encontramos? Dice, ¿no? Dice que el centro de la circunferencia 3 está sobre esta recta. Entonces, hallaremos el centro H y el centro K. ¿Cierto? Aplicando estas fórmulas, aplicamos en esto. Esto es D. D dividido entre menos D medios, dice. Entonces, haciendo operaciones aquí, a mí me ha salido así. Y para K es E medios. Entonces, X es esto. E medios, todo esto. O sea, haciendo algunas operaciones elementales, se ha convertido aquí, por ejemplo. Lo he factorizado el signo. Y con este signo se ha convertido en más. Y por eso es que se ha convertido K menos 7. Aquí, simplemente he multiplicado menos por menos más. Y aquí lo he factorizado, 2. 2 con 2 se ha cancelado. Y me ha quedado este 10, como ha salido 2, 5. Y este 6, como ha salido 2, me ha quedado 3. Entonces, 2 con 2 se ha cancelado y todo eso, ¿no? Y vamos con... Una vez hecho eso, simplemente vamos a reemplazar en la recta. Porque dice que el centro está sobre la recta. Significa que en lugar de X, vamos a reemplazar el valor de H. Y en lugar de Y, el valor de K. ¿Sí? Haciendo esa operación. Y aquí sumando. Suma de fracciones, ¿no es cierto? Mínimo común denominador. Dividido entre esto. ¿Cierto? Haciendo operaciones elementales ahí. Obtenemos lo siguiente. Todo esto, ¿no? Sumar. Todo el numerador. Vamos a multiplicar. 2 por 5, menos 10. ¿No es cierto? Luego, más por menos, menos. 2 por 3, 6, 6K. Y haciendo todo eso, ¿no? Aquí, reduciendo términos semejantes, tenemos esto. Y despejando y simplificando, tenemos que K es menos 7 tercios. Y ahora sí. Como ya tenemos el valor de K, simplemente vamos a reemplazar el valor de K en toda esta parte. Aquí. Entonces, al reemplazar se ha convertido en esto. Y luego, se los dejo para ustedes para que hagan las operaciones aritméticas. Aquí, por ejemplo. A ver, menos por menos se va a convertir en más. 3 por 7 es 21. 21 más 7, 28 tercios va a ser. Aquí abajo, más por menos es menos. Y 3 por 1, 3 menos 7, menos 4 tercios. 3 con 3 se va a cancelar. Y vamos a tener 28 dividido entre 4. 28 dividido entre 4 es 7. Y tenía signo negativo, ¿no es cierto? Porque aquí abajo me ha dado negativo. 7. Mentalmente lo he hecho aquí. Para ustedes, se los dejo, esto tiene que salir menos 3. Y todo esto me tiene que dar menos 18. Esta sería la ecuación 3. Voy a mostrarles gráficamente. ¿Cómo es esto? Aquí tengo las 3. A ver. Esta es la recta que me han dado. Los puntos de intersección. Y es la tercera recta. Es decir, la tercera circunferencia sería esa. Y... Simplemente para que vean, para ilustrar. La tercera circunferencia, que es esta familia con C1 y C2. Pasa también por ese punto de intersección. Y su centro está sobre la recta. Esta recta, ¿no? Es la mediatriz entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, sobre esta recta tiene que estar el centro de todas las circunferencias de la familia. Vamos a ir con el siguiente subtítulo. Ejes radical entre dos circunferencias. ¿Cómo es esto de ejes radical? Dados dos circunferencias, debo hallar, debo hallar, una ecuación de la recta llamado ejes radical. ¿Cómo se hace eso? Es fácil. Puede aparecer estos casos, ¿no? Caso 1, secantes o tangentes. Y aquí están separados. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy rápidamente. Mejor lo voy a usar nomás de alguna vez. Aquí me dan dos circunferencias. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a... Aquí estoy multiplicando por menos uno a toda la ecuación. Entonces, tengo esto. Aquí vamos a sumar miembro a miembro. Entonces, al sumar, esto se cancela, esto se cancela. Esto vamos a hacerlo menos 4X. 3 más 1, 4, 4Y. Aquí. Y menos 3 más 2, menos 1. Esta sería la ecuación de la recta llamado ejes radical. Ejes radical. Y finalmente tendríamos la tangente a una circunferencia. ¿Cómo es eso de tangencias? Pueden aparecer estos casos, ¿no? Cuando tengo una recta con la circunferencia en un punto. O este caso. A ver, vamos a ver rápidamente con un ejemplo. Es decir, por ahí me dicen haya la longitud, como en este caso. Trazar desde el punto P a la circunferencia. Dicen, ¿no? Tangente tiene que ser. Entonces, sería la longitud de este punto, aquí, hasta este punto. La longitud. O puede ser de aquí hasta aquí. ¿Cuánto será la longitud? Para hallar la longitud. Esta es la fórmula. Mejor. Rápidamente lo haremos. Hallar la longitud de la tangente trazada desde el punto menos 3, 2 a la circunferencia. Entonces, podría utilizar esta fórmula, pero mi ecuación está en su forma general. Podría utilizar todo esto, ¿no? Para convertirlo de esta manera. Y para no estar perdiendo tiempo, no lo voy a hacer de esta manera, sino vamos a actuar de esta manera. Miren. Primero, este 9, 9, 9, lo voy a hacer desaparecer multiplicando por un noveno a todos los términos de la ecuación. y se ha convertido en esto. ¿No es cierto? 18 entre 9, 2, 2 novenos, 2 novenos, 30 novenos. Estoy simplificando ahí, por ejemplo, terceras. Aquí, vamos a sustituir este punto en esta ecuación. Al sustituir, vamos a añadir la longitud. y en lugar de X el valor menos 3 y en lugar de Y este 2. Entonces, haciendo operaciones elementales ahí, les resulta esto. Esto y T igual 13 tercios. Listo. Y vamos a ilustrar gráficamente. Estaría, ¿no? Tengo la circunferencia y tengo el punto. Entonces, vamos a ver una recta tangente. Eso lo he graficado así directamente. Luego, el punto de tangencia sería el punto B. Y en el otro lado de la misma forma podría ser también otra recta tras una recta que pase por este punto exterior A. Y lo voy a poner al azar también el punto de contacto entre la recta y la circunferencia. El objetivo ahora ya es hallar la circunferencia. Es decir, la longitud. Mire. La longitud. No marca. No, la marca. Es como lo hacemos. Ahí está. Ahí también. Miren. La longitud desde el punto exterior A este punto B es tangente, ¿no? De la recta con respecto a la circunferencia la distancia de A hasta B es 4.31. 13 tercios nos salían nosotros y seguro que es 4.3 también. Aquí también desde A hasta C de la misma forma me sale 4.31. Ya finalizando esta sesión para consolidar los conocimientos les pido que resuelvan los ejercicios propuestos en el texto de aprendizajes del Ministerio de Educación. Conmigo nos vemos hasta una nueva oportunidad. Chao, chao. 2022 Año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¡Gracias!